Timo, 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 Timo Ah, dime qué pasa, qué ocurre, qué ocurre, qué ocurre Eh, Curry, tenemos que hacer encomiendas Ya no hemos hecho muchas Mira, mira, esta encomienda está directamente En bronce, super bronce Vamos a invertirlo Ah, tú crees que lleguemos a plata, por lo menos Antes de seguir con el video No se olviden de suscribirse si aún no están suscritos Y también no se olviden de dejar su hermoso like Yo creo que sí, dale a la palanca Ya le di, ya le di, ya le di, corre, corre, corre Tú, ¿cómo haces? ¡Pero, espérate! ¡Me agarro! ¡Ay, Paquiti! Oye, ¿cómo que...? ¡Va, me agarro, me agarro, me agarro, me agarro! ¡Ya, ya, vámonos! ¡No me suelto, no me suelto! ¡No, no, Timo, Timo, Timo! ¡Ala, Timo, Timo, Timo! ¡Timo! Ok, dale, Timo, dale, Timo Timo, 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 tienes que llegar ahí ¡Confíase en mí! ¡Confío en ti, pero yo no sé si confío en mí! ¡Ay, Timo! ¡Va, Timo, 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 Timo! Y de a poquito voy bajando Ok, 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 le voy soltando Ok, en ningún momento Solamente cuando estés abajo de esa cosa ¡Ah! ¡Me golpeé! ¡Ya, ya, ya, suéltate, suéltate! ¡Pero, pero, pero, no, no, quiero soltarse ¡Me golpeé, voy a tirar! ¡Espera, suéltate, suéltate! ¡Suelta el plaquete, suéltate, suéltate! ¡Vételo! ¡Ya estoy ahí, ya estoy! ¡Vételo, mételo, 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 rápido! ¡Rápido! ¡Helicóncero! ¡Pero, Timo, no ves el helicóncero! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Timo, Timo, ahí está! ¡Ahí está, agarra el rojo! ¡Yo estoy desmayada, yo estoy desmayada! ¡Timo, Timo, sí, puedes salir! ¡Pam! ¡Pam! ¡Sí! ¡Qué buen equipo somos! Oye, esta es tu gemela, mira, tiene tu ropa ¡Ah! ¡Ah, ya se mató! ¡No! ¡Te siguen matando! ¡Dame un abracito, dame un abracito, Dibrosito! ¡Mira, mira! ¡Celebra conmigo! ¡Eh! ¡Me odia, me odia! ¡Sí! ¡Pero ella está celebrando conmigo! ¡Mírame a mí! ¡Ah, me están celebrando! ¡Están haciendo la celebración! ¡Sí, porque ganamos! Bueno, ¿qué pasó? ¿A dónde me...? ¡Lleva! ¿Qué era ahí? ¡No fui, no fui mi intención! ¡Eres un tonto! ¡Súbete al helicóptero! ¡Vámonos del helicóptero! ¡Yo lo manejo! ¡Es verdad! ¡Cómo que esto te lo harás! ¡Yo lo manejo! ¡Sube! ¡Sube! ¿Estás segura de eso? ¡Segurísima! ¡Tanto de que no puedo subir yo misma! ¡Espérame! ¡Esperame! ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Manejame a tu boca! ¡Espera que te sea que... ¡Ey! ¡Qué tienes! ¡Es un helicóptero! ¡A ver, vamos, 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 vamos! ¡Sospechosa! ¡Ok, ¿dónde vamos? ¡Vámonos, vámonos! ¡No sé a dónde vamos! ¡Pero a dónde vamos! ¡Vamos hacia donde tú, tú, tú proeza nos lleve, marita! ¡Hasta donde nos cagamos! ¡Porque nos vamos a caer! ¡No sé si sabes, ¿verdad? Mira, sí, ya nos vamos a caer... ¡Timo, Timo! ¡Ahorita, ahorita! ¡Timo! ¡Cuidado, cuidado, Timo! ¿Cómo te rezo? Le tengo que dar abajo, ¿verdad? Sí, 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 dale el frenar. Le doy el frenar. Le doy el frenar. ¿Cómo le doy el frenar? ¡No, pero Timo, agárrese, Timo, agárrate! ¡Timo, Timo, 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 T la perdida ¡Timo! ¡Aquí vive mi abuelito! ¡Estamos en una ira perdida! ¿Y ahora qué vamos a hacer? No tenemos forma de escapar, mi perichi No tenemos forma de escapar Ahora saímonos por siempre Niña, para la derecha para la izquierda para la derecha, para la izquierda Oye, Timo, te reto te reto a llegar a esa piedra de allá la de allá, la de allá ¡Solta, solta! ¡Adiós, salta, salta! Espera, ¿a dónde más tengo que ir? Allá, la de allá Es que ¿por qué está toto? ¡No te aparecí en otro lado! Sí, ya me doy cuenta Yo voy a dar un saltarín, mira, mira ¡Dónde estás! ¡Vamos a dejar en la pelota! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Tírenme, me tiran! ¡Tírenme! ¡Tírenme! ¡No! ¡No! Ven, se fue a la... Bueno, sirve de haber agarrado la cámara Toma, mira Sí, para grabar mis dudas ¡No! ¡Diposa! Está aquí Pero que tú, tú, tú eres una morida ¡Mira, mira, mira! ¡Perdón! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Tírenme, mira, mira! ¡No! ¡Vamos que se la lejos del agua! ¡Porque si no es vea el huevilla! ¡Esto lejos, esto lejos! ¡Me voy lejos! ¡Me voy lejos! ¡Vamos! ¡Eso, lo atrapó, lo atrapó! ¡Lo atrapó, lo atrapó! ¡Atrapo, lo atrapó! ¿Pero por qué? ¡Atrápalo! ¡Pipo! ¡Es pero, pelo mí! ¡Mí, mira, mí! ¡No! ¡Pipo atrás! ¡Tranquila, tranquila! ¡No! ¡Pipo! 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 ¡Ganá! ¡Pipo! La salvó Espera, te lo agarro de nuevo Pero no me deja agarrar Espérate ¿Qué haces? ¡Oh, gol! ¡Madre mía, gol! Fue gol Mía, gol ¡Gol! ¡Demolita! Tengo un plan Yo voy a subir con la pelota Acá el techo y te la voy a lanzar y tú la atrapas, ¿vale? ¡Sí! ¡Ya! ¡Dale, dale, dale! ¡Toma, toma, toma! Esto va a ser una misión muy imposible A ver, a ver, salta, salta, salta Ahí voy, ahí voy Oye, como que se me ha ocurrido Isla desierta, unos corteos de futbolistas Y todo ¡Sí, todo! ¡Aquí es basquetbolista! ¡Sí! A ver, vuelo para allá ¡Vuelo para allá! ¿Dónde está? ¡Acá, Blanita! ¡Va! ¡Preparada! ¡Te va duro, eh! ¡Te va muy duro la pelota! ¡A ver! ¡No! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Tira, tira! ¡Ahí va, tira, tira! ¡Tira, te estoy viendo! ¡No la sufrimos! Increíble, increíble ¿A dónde la tiraste? ¡Atrápala! ¡La atrampo! Mira, porque rebota mucho ¡Atrápala! ¡La atrampé así que no la atrampo! ¡Me la dejo a atrampar! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡La brota! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya está! ¡La tengo, la tengo, la tengo! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Qué respawné aquí? ¡Aquí está! Alguien me dice que aquí respawné a una novia espacial ¡Aquí una novia! ¿Qué le pasó? Oye, ¿por qué gritas así? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ya, por favor! ¡Ya pasó! ¡Ay, ahora no me explotan las gargantitas! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡No, no, no! ¡Léjate de aquí! ¡Qué es lo mejor! ¡Léjate de aquí! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Eh! ¡Darte un abrazo es un peligro! ¡Yo te doy un abrazo y exploté! ¡Pim, sígueme por aquí! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Un pecado, un pecado! ¡Encontré un pecado! ¡Un pecado! ¡No! ¡Le exploté el pecado! ¡Eh! ¡Le exploté el pecado! ¡Pecado explotado! ¡Pecado eso! ¡Oye, pecado está explotada! ¡Ah! 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 ¡¿Qué pasó?! ¡Volamos con el pecado! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! ¡Tú! ¡Mateíse la llave! ¡Tú! ¡Te sigo golpeando! ¡Tengo el plan macabro! ¿Qué, qué, qué pasó? ¡Mírame, mírame, mírame, mírame! ¿Cuánta vez has conocido tú en tus videos a un pato? ¡Un pato! ¡No, no! ¡No he conocido a un pato! ¡Yo quiero conseguirlo! ¡A ver, a ver! ¡Vamos, el pecado, el pato! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Dónde está el pecado? Digo, ¿dónde está el pato? ¡Pato, chaca, chaca! ¡Corre, corre, corre! ¡Eh! ¡Yassi! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¿Por qué te tiras, Pidu? No sé. ¿Por qué te estás tirando, Pidu? ¡No, no, no, no! ¡Corre, corre, corre! Corre, 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 Pecao. Pecao. Oye, hay mucho pecao en la zona, ve. Mira, es que estamos en la zona conteras. Mucho pecao, mucho pecao. Y estamos en la costa, ve. Estamos en la costa, viste. Pero ven pa' aquí, ven pa' aquí. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¡No! ¡Viva! ¡No, no, no! Pero ya ven, vamos, vamos. Llevamos al pecao. Pecao, pecao. Me llevo al pecao. Pecao, pecao. ¡Uy, pecaíto! ¡Súbelo, pecaíto! ¡Súbelo, subí! ¡Atrapa, pecao! ¡No, atrapa! ¡Ahí estamos! ¡No! ¡Bueno, ya dio pecao! ¡Tenés pecao, tenés pecao! ¡Ay, no! ¿Hacés conyuchicho? ¡Hacés conyuchicho, chavéto! ¡Hacés conyuchicho, chavéto! ¡Hacés conyuchicho, chavéto! ¡Hacés conyuchicho, chavéto! ¡Eh! ¡Perdóname, perdóname, perdóname, que no es mi intención! ¡Qué le pasa! ¡El pescado es violento, ayúdame! ¡No, fuiste tú, yo te vi! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡No! ¡Mira, ya me hiciste! ¡Sube por la puerta! ¡Pide que estoy subiendo por la puerta! ¡Que tú te estás dando cuenta que estoy subiendo por la puerta! ¡Mira, mira, mira! ¡Estoy adentro! ¡Sube, sube, sube! ¡Apárate! ¡Hala! ¡Hala! ¡No, te voy! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Eh, ¿por qué no tienes un pibu aquí? ¡Vamos, yo me añejo! ¡Yo me añejo! ¡Ahora! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡No protege el pescadito, ¿ok? ¡Ok, picao, 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 picao! ¡No se salga, que no se salga! ¡Picao! ¡Picao! ¡Controla, controladísimo! ¡Picao, picao! ¡Mira, hay otro picao aquí! ¡Hay que subir el otro picao! ¡Escúchame! ¡Tú, no, picao! ¡Agarra, picao! ¡Vamos a romper dos pescaos! ¡Esta es un pecado, un pecado! ¡Pero, no, picao! ¡Ven, espérate! ¡Ahora! ¡Voy sobreviví yo! ¡Ah! ¡Murí yo también! ¿Qué te sucede? ¿Me puedes decir? ¿Qué? ¡Oye, oye, oye! ¿Este pedido? A ver, ponlo, ponlo, ponlo. ¡A ver, ponlo, ponlo! ¡Hola! ¡Susito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube la ganta! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Ya estoy, ya estoy, ya estoy! ¡Ya estoy! ¡Ya estamos, ya estamos! ¡Ábrame! ¡No, Timo, 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 Timo! ¡Ajárame! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡No me sueltes! ¡Oh, ya se les he pedido! ¡Ahí está! ¡Oye! ¡Esperate, Timo! ¡Timo, no bajes el otro! ¡Timo, no bajes el Timo! ¡Timo, Timo, Timo, Timo! ¡No te sueltaré! ¡No te sueltaré! ¡Timo, Timo! ¡Escúchame, no, 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 no! ¡Escúchame! ¡Escúchame, no! ¡Escúchame! ¡Me estoy muriendo! ¡Timo, Timo, Timo! ¡Ya metí, Timo! ¡Timo, estoy al revés! ¡Timo, Timo! Oye, ¿por qué estás haciendo cualquier... ¡Ahorita, no sueltes! ¡Para que las cabrón están saltando como locas! ¡Timo! ¡Escúchame! ¡Escúchame, vamos a quedarnos quietos, 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 ya! ¡Ponte a mí, ponte a mí, ponte a mí! ¡Ya estamos aquí! ¡Escérate, que voy a cerrar la puerta de atrás! ¡Porque sí les ascien a los... ¡No vamos a morir! ¡Mi, mi, mi! ¡Timo, quiero abrazarte, ven, abracémonos! ¡Mi, quiero abrazarte! ¡Escúchame, tanto momento no me gusta, ¿eh? ¡Me parece muy incómodo! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Mira, te estoy abrazando ahí! ¡Oh! ¡Mira cómo estaba! ¡Mira, la mujer suelo! ¡Jamás se lo vi de suelo! ¡Pero mírame para acá! ¿Por qué no me estás mirando por aquí? ¡Mirame para aquí! ¡Eh! ¿Pero por qué? ¿Por qué te escalmeas? ¿Qué? ¿Cómo que cae? ¡Estás calvo! ¿No? ¿Calvo? ¿Dónde? ¡Estás calvo! Espero que estés en lo contigo y me toquen los pelos. ¡Es increíble! ¡Llevamos el esto! ¡Llevamos el esto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Muy, tú eres muy guapa! Oye, estás diciendo que tú eres muy guapa. Oye, con ese piercing en la boca no te voy a arriesgar. ¡Siento dos cuantos de mi piercing! ¡Me vas a romper los labios! ¡No te voy a agarrar la palanca! ¿Por qué? ¡Timo se va a caer! 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 ¡Por qué ha venido su pelo! Ya, bueno, agarramos de esto. Vamos a agarrar de esto. ¡Ya está! ¡Agarrado de ti! ¡Agarrado de esto! ¡Vamos! 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 ¡Vamos muy bien! ¡Mira, mira! ¡Que vamos a tope power, compañero! Oye, como que está bien lejos el lugar este. ¡Ah! ¡Salta! 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 ¡Confíame! ¡Confíamos! ¡Confíamos! ¡Vamos! 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 ¡Confíamos! 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 ¡Dale! 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 ¡Sí! ¡Calvo! ¡Ahora llegamos! ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Dale! ¡Vamos para allá! ¡Calvo! ¡Vamos, calvo! ¡Aquí no nos rinden! ¡Estamos divertidos! ¡Es ahí se mintiendo! ¡No nos rindimos! ¡Vamos para allá! ¿Quién te escuchó? ¡Te escuchó! Siento calor en mi cabeza. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás calvo? ¿Y si te pones una gorra para que no se te queme la cabeza? No, a mí me gusta ser calvo. Los calvos son más bonitos que la vida humana. ¡Qué digan en los comentarios quién es calvo! Y el de las chicas también. ¿Quién es calva? ¡Oh, ya sé! ¡Oye! ¡Vamos a traerlo! ¡Ey! ¡Es aquí! ¡Es aquí! ¡Baja! 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 ¡Saca! 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 ¡Pero suéltale! ¡Ey! ¡Papá! 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 ¡Tenido ahí una cinta romántica ahí en el pato! ¡Todo fue una estrategia para tú y yo! ¡Tenido una cinta romántica con este calvito! ¿Pero es que por qué estás calvo? ¿Quién es que me trajo? ¡Yo quiero regalar algo! ¿Qué me vas a regalar? ¡No, mamá! ¡A tu casa! ¡Di like en el canal de Timón! ¡Adiós! ¡No!